Apilio motoriza su llegada, pero cuando se concreta lo que fue la compra de Riquelme para que se vuelva y sea jugador de Boca, ya habían cerrado la presentación de la lista de los jugadores que iban a actuar en el Mundial de Clubes. Riquelme no pudo ser parte del plantel que enfrentó justamente en el Mundial de Clubes y perdió contra el Milan. O sea, Riquelme, después de aquella etapa, se suma en la pretemporada del año 2008 con Carlos Siskia ya como entrenador, porque recordemos que Miguel Russo dejó de ser el técnico de Boca cuando terminó aquel Mundial de Clubes en Japón. Bueno, se le pierde un lacrimón a algunos hinchas de Boca. Sí, sí, por supuesto. Además, después el tiempo hizo que se recuerde. Tenía un equipazo. No, que se recuerde y que se valore mucho aquello con lo que cuesta ganar una Copa Libertadores. El tema que Boca, por aquellos años, sobre todo un poco más atrás, en la época de Bianchi, casi que se había acostumbrado a ganar Copa Libertadores como si fuese algo sencillo y no lo es realmente. Pero bueno, ¿en qué quedamos, Tato? Había quedado algunas cuestiones pendientes. ¿El árbitro? Sí, el árbitro. Y algo del cuadro de la Copa Libertadores. Acá no cayó bien que Sampaio sea el árbitro para el partido del miércoles. Porque si Boca clasifica a los cuartos de final, son todos rivales brasileños. Entonces dicen acá, justo un brasileño va a dirigir Boca a Libertad. Está claro que tiene que ver con una suposición, una idea que los pueda perjudicar pensando en que después si clasifica de cuartos de final en adelante, Boca tiene a casi todos rivales brasileños para las llaves. Por eso les decía, analicen con qué rival Boca se puede cruzar en los cuartos de final, qué puede pasar a futuro y tiene que ver con esto. Por eso, realmente, con lo que yo hablaba, me decían, justo este árbitro, un brasileño, pensando en que si Boca clasifica tiene brasileños, bueno, tiene que ver justamente con que no cayó bien esta designación del árbitro para el día miércoles. Bueno, sí, cuestiones que se podrían haber evitado, me parece, ¿no? Sí, sí, podría haber sido un poco más prolífica pensando cómo viene. Ojalá tenga un buen partido, pero sí, son cosas que me parece debieran evitarse. Tal vez te van a decir desde Conmebol que al ser partido de ida es distinto a una revancha, no define, pero bueno, son detalles. ¿Qué puede? No, no, por supuesto que sí, ojalá tenga un buen partido, Wilton Sampaio. Pero tengo entendido que aquel que está en la decisión de, bueno, los árbitros y las designaciones es Héctor Baldassi. Es brasileño. Claro. Sí, y también está... Y es brasileño. Hay tres, ¿no? El uno es brasileño. Sí. Está la coneja, pero el uno es brasileño. Claro, claro que sí. Y está, no sé si la rienda también está el uruguayo. Yo sé que Baldassi forma parte de estas decisiones, pero bueno, evidentemente es algo que no ha caído bien en la gente de Boca, Tato. Sí. El equipo no se confirma hoy. Mañana me parece que será el día. Pueden esperar hasta el día martes. Porque por lo que pude averiguar hicieron mucho trabajo de ataque y defensa. Pero con una intensidad de movimientos de mucha velocidad. ¿Por qué digo de mucha velocidad? Porque cuando atacaba un bloque y perdían la pelota, tenían que volver automáticamente y rápidamente a la mitad de la cancha. No era que retornaban caminando. Y arrancaba el otro bloque. Y la defensa también lo mismo. Con el arquero se iba intercambiando y la defensa también se iba modificando según los ataques. Por un momento atajó con la línea de cuatro titular Rossi. Por otro atajó con la línea de cuatro titular Andrada. Después también los dos pasaron a hacerlo con los suplentes. Porque eso iba rotando. Y al ir rotando es con que te vas encontrando con otro tipo de jugador. Los bloques de ataque como que casi no se modificaron mucho. Por lo que pude averiguar. Lo tuvo por derecha a Pavón. Zárate por izquierda a Cardón y Guanchope Ávila. Sería la misma delantera que enfrentó Alvarado por Copa Argentina. Sí. La opción de Villa hay que seguir manejándola. Porque Villa ataca por derecha de manera permanente. Y puede jugar por izquierda a Pavón. Guillermo ya lo utilizó y le respondió por izquierda también Cristian Pavón. Por eso nada está resuelto. Y en estos momentos realizan fútbol reducido. Utilizan el ancho de la cancha uno del complejo Pedro Pompilio. Para hacer fútbol reducido. Por eso lo que yo les contaba más temprano. Que mañana se va a decidir quién ataje. Y probablemente ya el equipo tiene que ver con que Guillermo seguramente mañana sí. Empieza a desplegar un once en cancha. Para empezar a resolver quiénes van a jugar frente a Libertad. Bien, la reserva de Boca campeona allí en China con el flaco Schiavi. Bueno, llevaron lo mejor que tiene el flaco en cuanto a su equipo. Para empezar a darle también rodaje internacional y competencia importante a aquellos jugadores que serán, por qué no, el futuro de Boca. Les viene muy bien a estos futbolistas que son parte de la reserva de Boca Juniors. Salió el mejor arquero, Manuel Rofo, que es el arquero que había estado con la primera y después bajó a su categoría para recalar en la reserva. También integrante del Sub-20 como Sparrings de la selección argentina en Rusia. Estuvo con el Mundial, fue el mejor arquero del torneo en China. Obando, que es un delantero, el once en la reserva, salió el mejor jugador del torneo y el mejor entrenador, Rolando el Flaco Schiavi. Ganaron la final por goleada, hablando de finales como recién decíamos. Y tuvo la posibilidad, este grupo, de obtener un título y de ganar 40 mil dólares como premio. Realmente para ellos también será importante porque será, seguramente, y Schiavi, por lo que uno lo conoce, algo para los jugadores y que obviamente lo podrán disfrutar y mucho. Bueno, ¿qué más, Tato? ¿Qué más tenés? Acá me llega el mensaje del querido Gustavo Lingeri. Tema Sampaio. Boca con Sampaio. Dos jugados, dos ganados. Che, que no se enojen tanto en Boca, entonces. Claro, el antecedente... Los antecedentes de Sampaio son buenos con Boca. Dos a cero a Palestino en 2015 y tres a uno a Cerro Porteño en 2016. Con Cerro le dio un penal a Boca y echó a un jugador de Cerro Porteño. Que esperen los de Boca, que no se enojen de antemano. Vamos a esperar a ver cómo se va a hablar todo. No hablaron de Sampaio, ¿eh? Hablaron de la nacionalidad de Sampaio. Futuros rivales brasileños, por eso se hablaba. No de cómo le fue a Boca con Sampaio. Por eso, los antecedentes son positivos de Boca con Sampaio. Bueno, está bien en marcarlo. ¿Qué más del equipo, Tato? ¿Qué está haciendo ahora? Futuros reducidos. Futuros reducidos. Están los futbolistas mezclados. Algunos con pecheras verdes, los otros con buzo gris. Están utilizando el ancho de la cancha, del campo de juego. Por lo que recién mañana va a desplegar un once. Yo sigo manteniendo las dos dudas. Si ataja Rossi o Andrada. Y si juega Villa o Cardona. La opción de Nández en la mitad de la cancha, tampoco hay que descartarla. Si no va Cardona, ni tampoco Villa. Porque podrían ubicar un jugador más en la mitad de campo de juego para tener otra opción en ese lugar de la cancha. El resto tiene a Jara, Gols, Magallán por izquierda más. En la mitad de campo de juego, Pablo Pérez con Barrios. En la parte ofensiva, Pavón, Sarte y Juanchope Ávila como confirmados. Después se verá si Cardona, Villa o Nández y si Rossi o Andrada en el arco. Pero que estemos especulando sobre quién será el arquero frente a Libertades. Porque el mendocino Esteban Andrada tiene chances de ser parte del equipo que arranque el juego el miércoles. Tato, una última consulta. Ahora vamos a presentar a Juanchope Ávila, que habló en la semana con vos y con los compañeros de Estudio Fútbol. Si Juanchope sigue haciendo goles, ¿crees que le va a costar más de lo que todos nos imaginábamos a Benedetto volver a ser el 9 de Boca? ¿O crees que Benedetto estando bien automáticamente se mete en el equipo aún haciendo goles Juanchope Ávila? ¿Cómo analizas ese tema? Cuando Benedetto esté bien futbolísticamente y físicamente y esté al 100%, vuelve a ser titular. Ok, clarísimo. El jugador Andrada sabe que tiene a Juanchope Ávila. Es un jugador que viene rindiendo, viene convirtiendo, viene siendo importante para el equipo. Por lo que será una competencia que eleve rendimientos tanto de Benedetto como también de Juanchope Ávila. Claro, lo que le puede dar al técnico también. Pero Benedetto cuando esté bien, está en el ideal. Es tiempo para no apurarlo a Benedetto en su recuperación, ¿no? Sí, 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 no, no, es cierto. Claro, le da tranquilidad a Barros Agelotto, tal cual. Le da tranquilidad, no le da desesperación para que Benedetto juegue al 70%, entonces por eso dan tiempos y que Benedetto cuando esté al 100% pueda tener la posibilidad de jugar. Bueno, Leandro, ¿volvés antes de la una de la tarde o ya terminaste tu trabajo acá? Ah, ok. ¿Por qué? Ah, me quieren echar No, 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 no No, en absoluto Por ahora hay fútbol reducido Si en algún momento Guillermo dispone de terminar Haciendo un fútbol En todo el campo de juego Un once contra once Vamos a llamarlos y vamos a salir al aire Impecable, como siempre Leandro, muchas gracias Te queremos mucho De nada, a ustedes Leandro Aguilera con información de Boca Estamos en vivo desde el entrenamiento A puertas cerradas, por supuesto